¿Qué es la melancolía gallega? La melancolía gallega gallega y también en un momento se utilizan en la música algo muy bonito que son las conchas de las vieiras, para marcar el ritmo. Bueno, pues esto, he elegido esta música porque vamos a hablar de una edición que acaba de salir en noviembre de este año de El Bosque Animado de Benceslao Fernández Flores. La ha publicado ediciones 98, son 256 páginas, 19,95 euros y bueno, lleva un prólogo de un servidor. Vamos a ver, esto es una reedición muy cuidada de una novela probablemente la mejor de Fernández Flores, la que él prefería. Y la que él prefería absolutamente, él decía que era la que elegía de todas las suyas. Entonces, si quieres, hablamos primero un poquito del autor y luego de la novela. Mira, Fernández Flores vivió del año 1885 al año 1964. Se hizo famoso por las crónicas parlamentarias, acotaciones de un oyente y también novelas que fueron muy populares. Volvoreta, El Malvado Carabel, además muchas se hicieron películas, tragedias de la vida vulgar. Bueno, pues esta editorial, Ediciones 98, acaba de reeditar Una Isla en el Mar Rojo, que lo comentamos, y El Terror Rojo, que cuenta en las dos los horrores del Frente Popular que él vivió en Madrid. Y claro, esto pues te lo he comentado alguna vez, es que es algo pues tragicómico la España actual, como es que hay gente que dice, pues qué mal gusto o qué resentimiento, cómo cuenta esas historias. Hombre, él estaba tranquilamente en su casa en Madrid y subieron a asesinarlo, entonces claro, no le sentó muy bien, no le hizo mucha gracia. Y llega el comisario del país y dice, pues ¿por qué se queja? Hombre, es que lo iban a matar. Y dice, hombre, es que se hizo franquista. Hombre, si alguien te quiere asesinar, normalmente no te haces de su bando, sea el que sea. Y es que lo cuenta luego. Bueno, si él es escritor, supongo que si te quieren asesinar tienes derecho a contarlo, digo yo. De más, debes. Bueno, pues a partir de ahí. Fue muy leído, pero ahora es mucho menos leído. Mira, en un prólogo de otro libro de Fernández Flores, en esta edición, hizo el prólogo Miguel Pardeza, que sabes que ahora escribe pues muy bien y estudia a César González Ruano. Y dice, es curioso, claro, por qué ahora se le lee menos. Y da una serie de razones. Dice que era un escritor excepcional, en el sentido no de elogio, sino de excepción, que no era de lo habitual, que no encaja, raro, no encaja en una etiqueta, en un grupo. Es decir que es muy de los gallegos. Son muy peculiares. Muy peculiar. No puedo decir, una escuela, no, 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 no lo hay. No, no, él era como él era. Bueno, también que era de lectores más que de críticos, siempre estimado más por los lectores, y también que daba una imagen fría y distante. Hay una entrevista de César González Ruano, fantástica, no sé si tú lo has leído, maravillosa. Hace, pero hace... Bueno, claro, yo le añado una cosa. Hombre, es que hoy no se lee a Fernández Flores, pero hoy tampoco se lee a Azorín, ni a Pérez de Ayala, ni a Gabriel Miró, ni a Ramón Gómez de la Serna, ni a tanta gente. ¿Y eso por qué? Simplemente por la barbarie actual y la ley de educación y todo lo que simbólicamente nos supone. Desde la LOXE hasta acá, pues medio siglo de burlicio nos contempla. Por supuesto. Bueno, y que hay gente, la izquierda no soporta su testimonio de la guerra civil. Luego hay otra cosa también que le ha perjudicado a Fernández Flores, yo creo que es la etiqueta de humorista. Claro, y como es humorista parece como si fuera un chistoso. Oiga, no, 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 no va por ahí. Y ahí te lo comentaba yo que he releído su discurso de ingreso en la Real Academia Española, donde habla del humor en la literatura española. Y dice algo que es que yo me veía retratado contigo. Decía que la literatura nace siempre de la reacción contra la realidad. Hay algo que no nos gusta, claro. Si todo nos gustara, si viviéramos felices, el paraíso... Seríamos musgo, seríamos césped. No escribíamos, bueno. Pero claro, eso provoca dos tipos de reacción. Por un lado, hay una reacción que es a la guerra. Y ahí estás tú, claro. A ti te anima la cosa y dices, ahí vamos a cambiar las cosas. No puede ser, esto no puede ser. Y hay otra reacción que es la mía, melancólica, y así decimos, no tenemos solución. Qué desastre, ay Dios mío. Y hay una tercera solución, que es el humorismo, la melancolía, la ambigüedad, la inteligencia. Y él dice, muy inteligentemente yo creo, eso no es propio del carácter castellano. Y cita a Unamuno. Dice, es que Unamuno ya habló de que somos malhumorados. Y yo comento en el prólogo, en fin, un poquito malvadamente, que estaba haciendo autobiografía. Claro, evidente porque él era malhumorado también. Y en cambio dice Fernández Flores, muy bien dicho. Claro, es que esta flor delicada, que es el auténtico humorismo, se da en Galicia, se da en Irlanda, se da en Galicia mucho, pero tiene sobre todo un patrono maravilloso, único en el mundo, número uno, que es Cervantes. Pues claro, y ya está. El gran humorista es el Quijote. Que los miente lo de los castellanos. Pues claro. Porque fíjate, de Alcalá de Enlárez. Pero bueno, ahí él dice, bueno, a lo mejor tenía antecedentes gallegos, lo que sea. Pero claro, el patrón de todo el humorismo es Cervantes. Bueno, esta novela, la más popular suya, probablemente por dos razones. Que yo creo que por un lado la desvirtúan un poco, la imagen de la novela. Se ha hecho popular porque aparece en ediciones para jóvenes, bueno, para niños, y por la película. Y claro, a mí mucha gente ahora me dice, bueno, ahí estaba esta novela. Ah, sí, sí, yo la conozco muy bien, muy bonita. Digo, pero tú la has leído. Bueno, no, yo vi la película. Bueno, pues con perdón, la película está bien, pero en mi modesta opinión, la novela está mucho mejor. Como suele suceder, no siempre. Casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Fíjate que muchas veces hemos comentado que de buenas novelas salen malas películas y viceversa. Claro. Que los grandes directores quieren una novelita de poca entidad para hacer lo que les da la gana. Y te acuerdas el chiste. Mira Hitchcock. Y encuentran unos rollos de películas y una se lo come y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? Y dice, bueno, la novela era mejor. Pues claro, pues la novela en este caso es mejor. Dice Fernando Iwasaki, nuestro amigo, que esta es la primera novela del realismo mágico en español. Bueno, y también hay unos tópicos, unas tonterías que se dicen, porque esto lo publicó después de la guerra, en el año 43. Y claro, hay una crítica que se indigna. ¿Y cómo en el año 43 escribía eso? Cuando Damas o Alonso escribía Hijos de la Ira. Y el otro, bueno, escribía eso, perdonen, porque le daba la gana. Porque la libertad del escritor es hacer lo que quiere. Y yo cito siempre a don Pedro Salinas, que no era ningún fascista. Dice, al escritor hay que dejarlo en paz, que ya tiene su guerra consigo mismo. Y cada uno reacciona y se va de su realidad como quiere, como puede y ya está. Y algunos dicen, bueno, es que esto lo hace para huir de la censura franquista. Fíjate qué tontería. Hombre, lo bonito en este caso, a veces la erudición sirve para deshacer tonterías. Resulta que un estudioso gallego, Óscar Reboiras, ha encontrado que el proyecto de esto y tres capítulos ya lo publicó en el año 24. Es decir, que desde el año 24 estaba dando vueltas a esto. Que si huía de la censura hubiera sido de la de Primo de Rivera, no de Franco. Bueno, y antes, claro, estaba recién llegado. O sea que, imagínate. Bueno, lo más curioso, el protagonista es el bosque La Fraga, que es lo que le llama. La Fraga de Cecebre, que es el sitio donde él tenía su casa, pasaba los veranos en La Coruña. No tiene una estructura lineal. No hay planteamiento, nudo, desenlace, no. Sino que los personajes van y vienen, reaparecen en el bosque. Y lo más llamativo, lo que a la gente le sorprende, es que hablan los animales y toda la naturaleza habla. Hablan las moscas, los árboles, los vientos, la tierra, el río. Pero ojo, porque ahí enseguida todo el mundo dice, aves como una fábula, para que lo lean los niños. Oiga, no. No tiene absolutamente nada que ver con la fábula. No hay una moraleja. Si acaso se parece un poco, se puede comparar con aquellos libros de Kipling, Puck, las historias y las nuevas historias de Puck. Si te acuerdas la historia, Un gato que iba solo, Riquitiquitiquitavi, la mangosta. Bueno, es atribuir a seres inanimados el bosque animado. Bueno, pues yo pensé un poquito, vale, escribir este prólogo en esas dos palabras. Animado, lo primero, pues esto, y perdonen la pedantería, animado nos lleva a una cosa que es, en filosofía se llama el animismo. Una creencia de que todas las cosas están vivas. Tienen un alma, tienen un alma. Claro, y eso, fíjate, lo han estudiado. Por un lado, los antropólogos dicen, claro, esto se sigue dando en pueblos primitivos, en algunos pueblos. Sí, bueno, y no tan primitivos, porque en Asia, por ejemplo, no son tan primitivos, y ha durado, y en África, toda la vida. Y en Irlanda, y en Galicia, y en Sudamérica, sobre todo. Y luego también lo estudian, que es curioso, los psicólogos infantiles, piensen, dicen, bueno, es que los niños, a ver si lo sé decir, antropomorfizan. Claro, el niño habla con su caballo de cartón, o habla con su muñeca, como si estuviera viva. Bueno, y luego hay el otro elemento, que es el bosque. Claro, el bosque se puede interpretar como símbolo literario muchas cosas. Es un refugio, puede ser algo terrible, puede levantarse contra el ser humano. ¿Te acuerdas, Shakespeare? Naturalmente, hasta que el bosque se pone en marcha, no caerá el rey. Pero sobre todo encontré algo muy parecido, que es el discurso de ingreso de Ana María Matute en la Real Academia, que se llama En el bosque. Y para ella, el bosque, que ella probablemente no conoce a Fernández Flores, porque ella viene más bien de una tradición de Alicia en el País de las Maravillas. Pero el bosque es el territorio simbólico de los cuentos de hadas folclóricos tradicionales. Es decir, el mundo de la Biblia, de las min y las noches, de Shakespeare, de García Márquez también. Por supuesto, todo esto no quiere decir, cuando decimos cuento de hadas, insiste mucho Ana María Matute. No buenismo, ¿eh? No, no. En el bosque que somos todos hay crueldad, violencia, sangre, odio. Bueno, hay todas las pasiones del ser humano. Hombre, aquí además, elementos pues muy gallegos. Por un lado, la niebla, que desdibuja los perfiles y que desdibuja el contraste, la separación entre realidad y sueño. Claro, sueña o vive. Lo sueña o lo vive. ¿Qué más da? Lo vive. Y además es un mundo no racional, un mundo muy sentimental y un mundo de humor. Bueno, ¿qué tipo de humor? Pues mira, el ejemplo es muy claro. Es un humor inglés que lo que hace es sacarnos de la perspectiva habitual. Ver las cosas distintas. Por ejemplo, aquí, las más terribles, las que creen ser dueñas del mundo, son las moscas. Y dices, nadie como nosotras, nadie nos impide entrar allí, molestamos a todo el mundo. Y un fantasma sufre por la humedad del agua bendita. Claro, le han hecho agua bendita. Y digo, oye, que esto me da frío. Bueno, el puesto de bruja se hereda, como si fuera un puesto de funcionario. Bueno, y como los mendigos, que cuenta Blas Piubáñez, en la catedral de Toledo, que se le daban, y en Galdós también. Bueno, y por los, bueno, el problema de un ladrón, uno que está en el bosque de ladrón. Pero claro, primero se queda con poca clientela, porque como hay muchos espíritus y la santa acompaña, la gente pues va menos por allí. Luego dice, lo de ser ladrón está muy bien, el problema es que no puedo ir a comprar tabaco, claro. Y luego hay otra cosa todavía, que es lo que se ha hecho más famoso por el cine, bueno, que es que un campesino gallego muy socarrón, pues muy bien, acepta que le roben. Hombre, pero vamos a una rebajita, que yo tengo poco dinero, entonces, a ver, y ahí la discusión. Bueno, en definitiva, la película, déjame decir un momento solo, que la película, pues, que ha tenido mucho éxito, la dirigió José Luis Cuerda, tiene unos actores fantásticos, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Encarna Paso, Amparo Baró, Alicia Hermida, María Esber, Miguel Ángel Reyán, Gamero, Ciges, bueno, salvo Landa, todos actores de reparto, pero extraordinarios. De toda la vida, además. Claro, pero magníficos actores. Pero hay un problema, claro, que es que el guionista Azcona, que es buenísimo, pero tomó una decisión muy lógica, que es, solo hablan en la película los seres humanos, claro. Entonces yo digo, bueno, esto es como dejar a un hombre cojo, está muy bien, pero en vez de dos piernas tiene solo una, le falta la otra pierna, y entonces se convierte en una comedia muy divertida, muy surrealista, muy absurda, muy como de la codorniz. Muy italiana, también, un poco, ¿no? Comedia del arte. Claro, una comedia disparatada, pero le falta toda esa ternura, toda esa ironía, toda esa poesía, le falta Cervantes. Y acabo ya, mira, al final, pues un campesino gallego, resulta que están haciendo un pozo y se cae allí. Y allí encuentra, ¿qué? Un mundo maravilloso donde está todo lo que él hubiera deseado. Bueno, ¿y eso de dónde viene? Pues, naturalmente, del Quijote, cuando Don Quijote también desciende y se encuentra a sí mismo, cosa que es muy, muy importante para el sentido del humor, que es un episodio decisivo del Quijote, claro, como la cueva de Montesinos. Sí. En definitiva, pues... Tanto le gustaba a Bergamín, la cueva de Montesinos, porque era como el elemento que no aprendía. Si hay cosas de Cervantes que yo no acabo de entender. La cueva de Montesinos, ¿qué es la cueva de Montesinos? Como era tan raro y tan malo. Bueno, yo creo que no soy tan malo, sí soy raro, pero no sé si sabes que el discurso de ingreso en la Academia de Sevilla lo dediqué a la cueva de Montesinos, claro. Porque es que es un episodio fantástico relacionándolo con Borges, con Cortaza, con todo. Y además fantástico en el sentido estricto del término. Fantástico. Pero la fantasía incluida en la realidad. Bueno, en definitiva, que la lección que da la novela, bueno, mueren los hombres, los seres humanos, la naturaleza permanece, la vida permanece. La vida, el misterio de la vida. La fraga, el bosque es todo vida. Un bosque animado en el que vivimos todos. Así que, en definitiva, una novela estupenda. Olvídense de tópicos, si era de derechas, de izquierdas, de la película, de todas las cosas que yo he podido finaburrirles contándoles. De Fernández Flores, el bosque animado, una estupenda novela. Pues muy bien, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!